Pese a que siguen enfocados en conseguir la clasificación a la Copa Libertadores del siguiente año, en Liga de Quito ya piensan en lo que serán los refuerzos para la temporada 2023. Desde la prensa se refieren a la situación de los buscados por los capitalinos para el siguiente año. Primero es Kevin Rodríguez, el extremo del Inbabura SC quien fue el verdugo de los albos en la Copa Ecuador. Zubeldía en charla con los medios confirmó que le han hecho seguimiento desde hace varios partidos, sin embargo desde el Gardenio señalaron que no hay oferta formal todavía. Segundo, y más urgente según las necesidades deportivas, es Ricardo Adé, el defensor central DS de Aucas que ya lleva 18 meses destacando en Liga Pro. Finaliza contrato en octubre y mientras los orientales quieren renovarlo el futbolista señala también que esperará hasta el final para ver su futuro, Emelec sería otro de los interesados. De esta forma Liga de Quito sigue con la reestructuración de la plantilla pese a que en la primera etapa ya dejaron ir 13 jugadores, muchos de ellos fichados justamente a inicios de temporada, esto generó críticas en la Inchat. Los futbolistas ecuatorianos de Jorcaef Reasco, Moisés Caicedo y Jeremy Sarmiento viven la mejor etapa de sus carreras profesionales. Los tres jugadores militan en clubes extranjeros y han sido convocados para partidos en la selección ecuatoriana. Sin embargo, las últimas horas han sido protagonistas por las declaraciones de Sarmiento en las que reveló que, junto a Reasco y Caicedo, hablaron de su retiro y la posibilidad de hacerlo en Ecuador, la sorpresa para muchos fue que el equipo elegido por los futbolistas fue Liga Deportiva Universitaria de Quito. Algo que para la gente de la U no pasó desapercibido e inclusivo la cuenta oficial del club publicó un meme con el mensaje compartimos el mismo sueño. El enfrentamiento entre Aucas y Liga de Quito del próximo domingo, resultará crucial y decisivo para la aspiración de ambos por ganar la segunda fase, correspondiente a la quinta fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol. Si gana Aucas sumará 13 puntos y continuará de líder solitario en busca del segundo billete de finalista por el torneo local, y Liga se quedaría con 7 unidades, por lo que el rey de copas tiene prohibido perder, pues en la actual temporada quedó fuera de Copa Libertadores y de la Copa Ecuador. Aucas, aparte de liderar el torneo de la Liga Pro, definirá este jueves ante 9 de octubre el acceso al cuadrangular final por el título de la Copa Ecuador, el otro torneo profesional del fútbol ecuatoriano. El partido supone también el duelo entre los argentinos, Hernán Galíndez, Víctor Figueroa y Francisco Fidriceuski de Aucas, contra sus compatriotas Zaid Romero, Ángel González, Lucas Piovi, Lucas Gamba y Tomás Molina. El primero billete de finalista por el título de la actual temporada de la Liga pro lo ganó Barcelona al término de la primera fase, por lo que intentará ganar también la segunda fase para adjudicarse el título en forma directa. El cuadro barcelonista recibirá a Musugruna, ambos con 5 unidades, pero mientras el visitante saldrá motivado, tras clasificarse ayer, miércoles, para el cuadrangular final por el título de la Copa Ecuador, Barcelona saldrá para reencontrarse con la victoria, que le ha sido esquiva en las dos recientes fechas. Barcelona tendrá como su principal figura al portero argentino Javier Burray, y el equipo del Ponchito Musugruna, al segundo goleador del torneo, con 10 tantos, el también argentino Santiago Giordana. Entretanto, Universidad Católica, que está en el segundo puesto con 9 puntos, visitará a Deportivo Cuenca, que tiene 5 unidades, en otro atractivo partido de la quinta fecha. Cuadro católico basa su poderío en sus atacantes, el goleador panameño Ismael Díaz, el colombiano Cristian Martínez Borja y el ecuatoriano Aarón Rodríguez, y el Deportivo Cuenca fortalece su funcionamiento con los argentinos Agustín García Basso, Rodrigo Melo, Lucas Colito, Raúl Becerra y Lucas Mancinelli. El campeón defensor, independiente del Valle, que está con 7 unidades, y el pasado martes ganó de visitante por 0-1 a Deportivo Tachira, en Venezuela, por cuartos de final de Copa Sudamericana, recibirá a Orense, del técnico español Andrés García Soler, que pugna por zafarse de los últimos puestos del actual torneo. Por su parte, Delfín intentará resarcirse de la reciente eliminación de la Copa Ecuador a manos del Nacional, en su enfrentamiento contra Emelec, que se jugará la oportunidad para mantenerse empuja por el billete de la segunda etapa. La quinta fecha comenzará mañana, viernes, con el partido entre los colistas de las dos fases, técnico universitario y kumbaya.